hola gente como estamos espero que muy bien me acabo de levantar este bueno aquí vamos con la quinta parte creo que quinto o sexta parte no estoy seguro y nada voy a dejar aquí con un poquito con música y mirar como vamos avanzando este aclarando que esto es un vídeo viejo ya que el nivel más alto entonces ahí vamos subiendo y vamos haciendo un poquito a poquito gracias por ver adiós y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.